Hoy ha ocurrido una noticia que es totalmente, bueno, una noticia que muchos sabíamos que iba a ocurrir, tarde o temprano, pero pues que ha sucedido hoy y creo que Javier, mejor que tú nos lo cuentes porque has sido tú el que a mí me ha dado la exclusiva y tú tienes muchísima información de todo lo que ha estado pasando estas últimas horas en Brasil y ¿qué nos puedes contar de Trust Investing? Me empieza a escribir la periodista de Brasil, la de los artículos que han salido en el portal de DoBitcoin con la sorprendente noticia que mira si hay justicia en Brasil, que no importa la cantidad, las toneladas de dinero que puedas tener, no importa los contactos que puedas tener tal vez en el gobierno, ya lo decía nuestro mutuo amigo porque también es amigo tuyo, David Ocky, Rey C, en Brasil el que la hace la paga y lo estamos viendo. De hecho, ahora estaba compartiendo aquí una de las noticias que he podido encontrar antes que dice el esposo de Perla, Patrick Abrao, esto que comentabas, es detenido en operación de Policía Federal. Dice el esposo de la cantante fue detenido este miércoles 19 por la Policía Federal en Río de Janeiro. La información fue dada a conocer por G1. Dice el músico y empresario es uno de los investigados en la operación La Casa de Papel. ¿Tú crees que estas noticias son de verdad o son pagadas por los haters o...? Hombre, a ver, a ver. Sí, bueno, ¿qué opinas tú por qué? Vamos a acabar de leer la noticia, ¿vale? Y luego te voy a poner un repertorio de imágenes y el que después de ver lo que va a haber hoy aquí en el directo diga que todo esto es mentira y es un... Photoshop. Es un montaje Photoshop. La verdad es que, bueno, que se lo haga mirar porque tiene un problema. Dice, según la Policía Federal, investiga un esquema piramidal financiero transnacional que recaudó fondos de más de 1.3 millones de personas en más de 80 países. Bueno, parece que están hablando de Trust Investing, ¿no? Por la cantidad de clientes y por la cantidad de países donde había personas, digamos, involucradas dentro de este proyecto. Dice, a través de sitios web y aplicaciones que mantenía en las redes sociales, la organización criminal prometía que las inversiones se multiplicarían en ganancias diarias, todo esto nos suena, que podrían llegar hasta el 20% mensual y más del 300% anual a través de transacciones en el mercado de criptoactivos. Bueno, si ponemos Trust Investing yo creo que puede cuadrar. Por supuestos comerciantes al servicio de la empresa, dice la nota de Policía Federal. Yo creo que ahora es el momento de, cuando hablamos de supuestos comerciantes al servicio de la empresa, yo creo que esto lo que ha pasado hoy es el principio. O sea, es que ya lo vas a ver. Esto va a ser como una torre de naipes que se va a ir desmoronando. Y evidentemente la policía ha detenido a los cabecillas, pero cuidado porque ahora es cuando todo el mundo empieza a encender los ventiladores y empieza la mierda a volar para todas las direcciones. Es que ya no se sustenta más. Mira que llevamos meses diciéndolo. Tampoco hay que olvidar que hace muchos meses que se está advirtiendo de esta gran mentira de Trust Investing, de todas las mentiras que estaban inventando, de cómo había gente que seguía captando la atención. Al final la justicia brasileña pues hizo su trabajo y más tarde o más temprano esta pirámide tenía que caer. Porque esto es una pirámide. Yo os hago ahora una reflexión a todos aquellos que aún os pensáis que esto es falso, que realmente Trust Investing es una empresa que va a durar 50 años. Yo os digo, ¿realmente os pensáis que si Trust Investing fuera una empresa normal habría sucedido lo que ha sucedido hoy? Es que lo que vais a ver a continuación os va a dejar sin palabras. Vais a ver las imágenes de todo lo que se ha incautado, las detenciones que se han llevado a cabo. Es que va a haber muchas más detenciones. Y ahora empezad a temblar todos aquellos que habéis estado promocionando Trust Investing, sobre todo desde el momento en el cual se sabía que todo esto estaba colapsado. Aquí estoy, durmiendo como un niño chiquito, porque si alguien, si alguien de los que fue engañado, de los que se creyó el cuento y de los que defendía en lo que creía, porque eso fue lo que me vendieron, salió a denunciar porque no se podía quedar callado. Aunque perdiera su dinero que estaba invertido ahí, fui yo. Desde el principio, desde que todo cambió, desde que dejaron de pagarle a la comunidad completa, a toda la comunidad Trusting, en la segunda página, desde que dejaron de hacer pago, salí. Hoy tengo mi conciencia muy tranquila. Declaración oficial, aviso importante. Nosotros hemos sufrido un hackeo expresivo. Por ello, haremos una importante auditoría financiera. Mientras tanto, la oficina virtual está cerrada. Esta semana, el corporativo hará una videoconferencia con más detalles. La página de Trust Recycle seguirá funcionando normalmente. O sea, han sufrido un hackeo expresivo, que yo no sé lo que es, pero la página de Trust Recycle sigue funcionando normalmente. Que la plataforma que tiene que pagar a todo el mundo es la que sufre el hackeo expresivo y la plataforma que está captando dinero de la gente que está entrando, esa funciona normalmente. ¿A nadie le parece raro que pase eso? Este grupo, además de pasarse el día diciendo tonterías, llevan meses ahí, ahí, ¿qué han hecho de verdad? Bueno, pues nada. Aquí estaban hablando de que iban a meter preso a todos los líderes del negocio. Y ellos, que son los defensores de todo el mundo, o sea, ellos, junto con el youtuber ese por allá, que no debería llamarse ni youtuber, ellos son los expertos, ellos descubren las estafas, lo descubren en el momento. Bueno, si ustedes son los expertos, ¿por qué no están ayudando a todas esas personas? ¿Por qué será? ¿Qué intereses habrá detrás del ataque a Trust Investing? ¿De verdad ayudar a la gente? ¿En serio? O sea, ellos hicieron una campaña para que todos los trusters denunciaran a Trust Investing. Recuerden, somos un millón trescientos mil. Miren, la campaña tiene, ayer tenía cincuenta y cuatro firmas. Y están buscando cien firmas. Cien firmas de un millón trescientos mil. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Ustedes? ¿Ustedes cincuenta y cuatro, que quizás sean diez repitiendo la firma? ¿O un millón trescientos mil, que no está demandando a nadie? ¿Que no quiere demandar a nadie? Digamos ustedes. ¿Contra quién están peleando? ¿Ustedes son los que tienen la verdad? ¿En serio? A poner un escenario ficticio. Un mundo ficticio, en el que viven ellos. Hacen la demanda, después de un año, no sé qué tiempo de litigio, la ganan. No sé tú que invertiste cien, un USBT o mil. Si ganan, te lo van a pagar. Perdiste dos años. ¿Y qué vas a hacer con ese dinero? O sea, ¿qué has hecho en estos dos años? Esperar, ¿qué piensas? ¿Que esos cien se van a convertir en diez millones cuando ganan la demanda? Entonces, ahora la compañía te está devolviendo el 115%. O sea, que si vas al juicio, en este escenario ficticio, repito, y lo ganas, vas a ganar menos que la compañía ahora mismo lo está pagando. En fin. Yo cierro el capítulo aquí y este video y el anterior los voy a dejar bien guardaditos para que cada vez que alguien me pregunte por algún detractor ¿Están hablando mal de la compañía? Poner estos dos videos para que entiendan quiénes son los que hablan mal de la compañía y por qué lo hacen. Porque la realidad es que no lo hacen por defenderte activo a mí, no lo hacen por evitar que seamos engañados, no lo hacen por buena gente que son, lo hacen por cara dura que son. Yo no sé qué intereses personales tienen, pero ya a partir de hoy sigo en lo mío, nos vemos hoy a las 5 en un entrenamiento hablando de cómo trabajar el tema del 300%, trabajar el negocio para todo lo que viene a partir del mes que viene que ya todo el mundo que está en la fase 1 empiece a reinvertir sus ganancias. Entonces, seguimos mi gente, hay negocio para rato, la compañía se recuperó y estamos fuertes que nunca, así que no pasamos la lucha con esta gente. O sea, ¿cómo puedes estar recomendando algo que lleva meses sin pagar sin importarte que haga la gente con su capital y que lo vayan a perder? Porque tú sabes que la empresa no está pagando a nadie y la empresa te está pagando a ti solo por hacer la captación de nuevos clientes y que los clientes que tú estás captando van a perder todo su capital. Es que eso me parece que es muy grave, es un delito muy grave y vas a ver que al final, pues bueno, tiempo al tiempo. Mira, ahora ya han caído los primeros, pero espérate que esto va para largo y va a ser gordo porque ahora esto se va a extender a muchos otros países. ¿Qué te piensas que van a hacer las autoridades de otros países? ¿Qué te piensas que en Estados Unidos todas las autoridades que están notificadas de todo lo que ha ocurrido en Brasil que no van a hacer nada, que en España no van a hacer nada, que en Argentina no van a hacer nada, en todos los países donde hay grandes redes de network marketing, de Trust Investing? Cuidado ahora todos los que siguen recomendando Trust Investing, que todos están detenidos, líderes de la empresa y han incautado todo lo que os vamos a mostrar hoy aquí en directo. Según el G1, Patrick es investigado por delitos, ojo, contra Sistema Financiero Nacional, que esto es lo que decimos aquí en España, cuando tú lo que estás haciendo es actuar como un asesor financiero sin licencia, ¿vale? Correcto. Segundo delito, perdón, evasión de divisas. Claro, ya sabemos que toda esta gente gana grandes cantidades de dinero, lo que hacen es evaden impuestos, pues blanquean el capital, lo mueven a través de billeteras, pues a destinos varios, compran empresas en paraísos fiscales, mueven el dinero, compran productos, pues de consumo, relojes de lujo, vas a ver, vamos a ver en las imágenes a continuación lo que hacían con el dinero. Ese es el segundo delito. El tercer delito, falsedad, blanqueo de capitales, ¿vale? La evasión de divisas, blanqueo de capitales, usurpación de bienes públicos, cuidado. Es por el delito de, ¿cómo se llama? De la extracción de las piedras preciosas de las esmeraldas sin tener la correspondiente permisología, claro. Hostia, vale, vale. Y delito ambiental y peculado, o sea, también todo esto de tener con el tema de la extracción, o sea, madre mía. Y cuidado, Javier, que la gente que no se olvide que Patrick Abrao no era el director ni el CEO ni el mano derecha de Trust Investing. Patrick Abrao era el líder del multinivel, uno de los líderes del multinivel que estaría al mismo nivel que podría haber estado en su momento Satur Segade, David Reyes y otras personas. Mucho cuidado, Patrick no es Trust Investing, Patrick era un distribuidor autorizado, era un networker de Trust Investing. Cuidado, los que habéis sido, los que habéis hecho de networkers en Trust Investing, cuidadito, cuidadito, porque mirad aquí lo que está pasando con Patrick. Dice, en total se ejecutan seis órdenes de captura preventiva contra los presuntos cabecillas de la trama, seis, dice. Además, la Policía Federal cumple otras 41 órdenes de registro y captura emitidas por el tercer juzgado federal de Campo Grande en los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo, Río Grande, Dosul, Goyás, Marañao y Santa Catarina. Es que esto es lo que hemos dicho tantas veces. Si la gente no denuncia, los ladrones se van con la suya, se van con su dinero. Pero tú fíjate qué es lo que está pasando últimamente, que lo estamos viendo bastante. En los esquemas piramidales, los estafadores solo acaban de dos maneras. Una, que es la mejor de todas, que es detenidos en tres rejas, y la segunda, que es la peor de todas, que seguramente lo que le acabe pasando a este, el mantequilla y todo esto, los que se están montando estos poncis, que los pillan un día y se los cargan, porque es que no puede robar el dinero de la gente. Yo no entiendo, y es lo que decías tú antes, Javier, cómo siguen montando esquemas piramidales sabiendo que hoy en día o acaban entre rejas por la justicia o acaban peor porque la gente se toma la justicia por su mano. De verdad, no lo entiendo. ¿Por qué salió corriendo Patrick Abraham el año pasado de Brasil? Ah, porque tenía miedo, ¿verdad? O sea, a él le tiraron un atentado. A él le tiraron un atentado y por eso es que él sale huyendo de Brasil con Perla, ¿verdad? Con en ese entonces su pareja, creo que no estaban casados para ese momento, se van para Portugal, ¿verdad? Para Portugal, para España, huyen para Europa. Esperaron a que se enfriara la cosa, el que le tiró el atentado a él, que es otro criminal, está preso al día de hoy. Ah, ok, mi amor, regresemos a Brasil y sigamos estafando. Esto es una cosa muy buena para todos los afectados. Dice, los agentes también realizan órdenes de bloqueo por valor de 20 millones de dólares. Cuidado, 20 millones de dólares. Mira si habían robado dinero y secuestro de dinero en cuentas bancarias y muebles de muy alto nivel, ganado, vehículos, oro, joyas, artículos de lujo, mina de esmeraldas, lanchas rápidas y criptoactivos en poder de personas investigadas física y jurídicamente. Además, ahora las autoridades van a tirar del hilo y van a empezar a encontrar a todos los que están detrás de esto y todos los que se han lucrado con este esquema piramidal. Es que, de verdad, a quien le quede dudas de que Trust Investing es un esquema piramidal, que se vaya al médico y que pida cita porque tiene un problema. De verdad, es que no hay otra explicación. Es que mirad el nivel de esta noticia. Dice, según la Policía Federal, la investigación se inició en la ciudad de Dourados en agosto de 2021 con dos de los investigados imputados en el acto cuando se dirigían hacia la frontera con Paraguay con escolta armada. Esto fue cuando los pillaron allí con las esmeraldas en el coche, ¿te acuerdas? Fue cuando los detuvieron allí que estaban saliendo del país con un montón de bolsas de esmeraldas. Dice, en el acercamiento se encontraron esmeraldas valoradas en 100.000 dólares las cuales se encontraban ocultas y no tenían origen legal pues estaban respaldadas por una factura cancelada. La Policía Federal estima que la pérdida para los inversores es de 4.100 millones cuyas operaciones bueno, entiendo de reales cuyas operaciones habrían comenzado en 2019 aunque publicitaron en las redes sociales que eran ampliamente legales en Estonia y que serían socios en dos instituciones financieras. Todas empresas del grupo en realidad no existió. Pues bueno, fíjate, 4.100 millones y bueno, todo esto de las esmeraldas pues acuérdate lo que se llegó a hablar del tema de las esmeraldas esas. ¿Cómo puede ser que tengas una mina y no puedas justificar el origen de unas esmeraldas? No tiene ningún sentido. Vale, todo esto es Photoshop de Javier, ¿eh Javier? ¿Verdad que sí? Has estado todo el día photoshopeando esto, mira. Sí, me he vuelto un experto en edición de vídeo. Esto parecen como esmeraldas, ¿no? Mira, qué barbaridad de bolsas. Bueno, hay más, hay más, mira, mira, mira qué bonito. Parece una producción cinematográfica es que Javier y yo esta tarde no teníamos nada que hacer y hemos dicho va, vamos a hacer el montaje. De verdad que no entiendo cómo la gente puede dudar de que esto sea real. Es que mira, mira qué pedazo mansión, ¿eh? Jolín, qué bien viven algunos, ¿eh? Jolín, cómo mola tener dinero, mira. Y yo que estoy trabajando para comprarme un coche, mira, mira. Policía Federal, mira qué pedazo, el Porsche Cayenne, aquí un Boxster de estos, ¿no? Mira qué buenos coches aquí dentro de las cocheras, Policía Federal, esto también es un montaje, ¿vale? Esto no es verdad, esto es todo falso, ¿eh? Esto, Trust Investing, invertirlo todo. Suena este vestido. Yo creo que por eso lo han llamado la operación casa de papel, mira. Mira, mira, mira. Fíjate, fíjate. Mira las llaves de los Mercedes, esto, esto son llaves de Mercedes. Mira, mira, todo de joyas, con la lista de precios que ahora hablaremos del menú de las joyas de esmeraldas de Trust Investing que la gente va a alucinar, ¿vale? Todo esto es de Trust Investing, estas son imágenes cedidas. Bueno, Javier, ¿nos puedes decir quién ha sido quien te ha facilitado toda esta información? La periodista de Brasil, Saori. Saori, de acuerdo, pues mira, muchas gracias a Saori por compartir toda esta información. Bueno, aquí tenéis todo un repertorio, ¿vale? Policía Federal. ¿Qué más tenemos? Mira aquí, los relojes, Buloba, Mont Blanc, que seguro que son muy baratos, o sea, seguro que no valen ni 100 dólares. Mira, esta está bien, esta foto me gusta. Esta foto resume a Trust Investing. Si a alguien le queda dudas, aquí está resumido Trust Investing a fecha actual. Esto es lo que es Trust Investing, Policía Federal y todos los que van a ir a la cárcel. Mira, ¿ves? Esto es lo que quería mostrar. Fijaos aquí, aquí arriba pone custo final en reales, ¿vale? Esto es cuánto cuesta la joya en reales y esto es lo que veis en la columna de la derecha, el precio de venta en reales. Vosotros fijaos qué barbaridad de precios, que una joya que a ellos les cuesta 8.000 reales la venden por 20.000 reales. Ojo, fíjate que de todas maneras estamos hablando de multiplicar por dos o por tres el precio. O sea, realmente, si estas joyas las iban a vender a personas de Trust Investing, pues una joya que vale 26.000 reales te la venden por 65.000 o una joya que vale 11.000 que te la vendan por casi 30.000 reales, aquí quién gana, pues ya lo sabéis, ¿no? Ya sabéis quién gana, todos los que tenían estas joyas, mirad, mirad, mirad toda la lista de precios. Hay una joya que vale 153.000 reales que la vendían en 383.000 y seguro que habría gente que diría voy a comprarme esta joya porque esto es una esmeralda buenísima y me voy a forrar y bueno, Javier, antes me has comentado una cosa del tema de las minas, de las esmeraldas, a ver si me lo puedes volver a decir ahora para todos. El gemólogo, al día de hoy sabemos que muchas de las cosas que hizo otros investing fue en imitación a la estafa, también allí mismo de Brasil, de G44, ¿ok? La visita a las minas, la certificación de las esmeraldas, hay, no lo digo yo, lo pueden buscar en YouTube, hay un artículo de Brasil que dice y afirma que el gemólogo que tenía la gente de G44 estaba dando mal el precio de las piedras, pues, entonces si una esmeralda costaba, vamos a decir, 100 dólares, el gemólogo decía que mira que esa esmeralda valía 1000 dólares, pues, entonces, y en este punto yo me acuerdo y me da mucha risa que en el famosísimo video que fueron los del top, ¿cómo es que dice Reiser? El top 20, el top 10, el top 5 y medio fueron a la mina en una de las tomas aparece en la oficina a Susana Quevedo, ¿verdad? que en algún momento también en un futuro próximo hablaremos de ella, diciendo, oye, mira, aquí estoy recibiendo mis esmeraldas de mi querido amigo el gemólogo y el gemólogo afirmando que las esmeraldas son de cierta calidad de pureza y que cuestan lo que él dice cuando se, te ha puesto, bueno, te ha puesto lo que tú quieres que tú vas a cualquier sitio, ¿verdad? de evaluación de piedras preciosas y no llega ni a un tercio de lo que habría firmado el gemólogo de Trust Investing que estaba el día de la oficina de la visita del top allí a las minas. En la misma oficina de Abidosky donde hace apenas 24 horas estaba Patrick Abraham hablando con el gordo Fabiano del otro lado estaba el papá de él y estamos hablando que todito estos jovencitos son estafadores de segunda generación el Patrick Abraham y el Diego Chávez dicho por mis videos de hace un año atrás son estafadores de segunda generación madre mía mira, mira, mira todos estos son esmeraldas madre mía pero hay hay muchísimas hay miles y miles y miles mira bueno, esto me sonaba a mí yo me acuerdo la famosa imagen aquella de una caja fuerte que rebosaba esto, ves yo recuerdo esta caja fuerte verla rebosar de esmeraldas pero qué negocio tenían esta gente no venderían esmeraldas pero mira cuántas tenían aquí pero madre mía si hay miles y miles y miles y miles y miles mira 27 29 22 kilogramos te paso un dato te paso un dato 23 kilos tú sabes que yo he vuelto a ver el video de ese que tú mencionas cuando Patrick Abraham Patrick Abraham los visita a ellos en esta oficina ¿no? sí Diego Chávez lo recibe en la puerta y me dan muchas cosas de ese video me dan risa una de las cosas que Diego le dice en portugués a Patrick pasa rápido hay que cerrar la puerta por seguridad y yo digo estos si son cínicos estos son los ladrones estos son los estafadores y Diego le dice a Patrick pasa rápido que es por medidas de seguridad y tienen miedo de ser robados y mira esto de aquí has visto aquí que hay como una placa que pone agente ah esa es parte de la producción de Bollywood ¿verdad que hicimos? es para darle cierto realismo a la noticia fake qué fuerte ¿no? mira es una placa de policía debe ser ¿no? algo así porque pone agente de hecho en esta foto lo que es curioso fíjate aquí hay un arma hay un arma semiautomática debe ser como una metralleta o un subfusil un subfusil parece ¿dónde? arriba a la izquierda ya la vi esto es un subfusil con toda la colección de gafas y aquí hay un pasaporte de Fabiano Lorite que tiene pasaporte español esto es un pasaporte español ¿vale? lo puedo garantizar porque empieza con A-A-G que es donde bueno la numeración por la que empezaban los pasaportes españoles ¿vale? entonces significa que las noticias de Abidoque que dicen que Fabiano tiene residencia más que residencia tiene ciudadanía sí, claro tiene la nacionalidad española si no, no tendría un pasaporte eso seguro sí, sí no tienes un pasaporte si no tienes la nacionalidad o sea, es seguro que Fabiano tiene doble nacionalidad y no sé ya está se acabó ahora no hay excusa ya no se puede ya no se puede seguir diciendo que Trust Investing que tienen un proyecto que tienen una solución que van a pagar no os creáis nada se ha acabado todas estas personas están detenidas lo que han incautado las autoridades son cantidades estratosféricas de dinero estamos hablando ya lo habéis visto más de 20 millones de dólares o sea esa gente lo que han robado es de locos es de locos yo te diré una cosa y te deciré sincero ¿qué se esperaban esta gente que iba a pasar Javier? ¿qué esperaban que iba a pasar Fabiano, Diego? ¿qué esperaban? que no les pasara nada y ellos seguían haciendo su vida normal fingiendo que todo esto iba a ser pues nada que todo iba a seguir adelante que nadie les iba a parar los pies de verdad se pensaban eso con los vamos un millón de personas afectadas que hay en Trust Investing es que han ido demasiado lejos y si en algún momento ellos se pensaron que no les iba a pasar nada que iban a irse de rositas que nadie les iba a parar los pies que no los iban a detener y no los iban a juzgar por todo lo que han hecho hombre y hoy lo que ha pasado pues es muy importante es muy relevante hoy básicamente la policía federal ha intervenido Trust Investing han detenido a diversas personas los cabecillas de Trust Investing se van a suceder más detenciones no lo dudéis va a haber más incautaciones porque esto es la punta del iceberg no olvidemos no olvidemos que Trust Investing es un fraude esquema piramidal que seguramente ha dejado pérdidas en cientos de miles de personas por todo el mundo y ahora con la investigación policial con las declaraciones de los detenidos se va a ir pues recuperando pues más va a haber más incautaciones va a haber más detenciones veremos a más líderes como pasan por sedes judiciales o como son detenidos que Trust Investing que estaban más fuertes que nunca que esto iba todo para adelante y apenas 24 horas después son todos detenidos y aquí pues ya queda clarísimo que Trust Investing es una gran estafa y vamos a ver prevenir los esquemas piramidales prevenir ser víctima de un esquema piramidal es súper súper fácil así que nada más os mando un fuerte abrazo un abrazo muy grande Javier y igualmente seguimos muy prontito con Trust Investing ¿vale? venga buenas noches un abrazo muy grande y y y y y y y y y 없이